¿Cómo quitar el óxido del acero inoxidable? ¿Por qué se oxida el acero inoxidable? Pese a su resistencia, no hay que olvidar que hablamos de humetar y como tal, es sensible a la acción de agentes externos como la humedad o la suciedad. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Agua, esponja y paño de microfibra. Antes de tener que quitar el óxido del acero inoxidable, lo mejor es prevenir su aparición mediante una higiene adecuada. Al limpiar el acero inoxidable, lograremos que nuestros objetos y electrodomésticos estén impecables durante más tiempo, retrasando su deterioro y oxidación. Si quieres eliminar el polvo, la grasa o cualquier tipo de suciedad, haz lo siguiente. 1. Pasa un paño de microfibra para deshacerte de la suciedad superficial. 2. Humedece una esponja suave, nunca un etropajo o cepillo que pueda rayar el acero y limpiar sin restregar. 3. Para terminar, seca muy bien de nuevo con el paño de microfibra, ya que la humedad favorece la oxidación. Bicarbonato. El bicarbonato de sodio es un excelente aliado si de lo que se trata es de eliminar una pequeña mancha de óxido en el acero, tal vez a causa de algún golpe recibido. En este caso, prepara una pasta antióxido siguiendo esta técnica. 1. Mezcla una cucharada de bicarbonato con una de agua. 2. Aplica sobre la zona oxidada. 3. Deja actuar durante un par de minutos. 4. Retira con un paño húmedo y limpio, ejerciendo una ligera presión, pero sin frotar excesivamente. 5. Enjuaga para limpiar los restos de bicarbonato. 6. Seca muy bien el acero con un paño. Vinagre. Si buscas un remedio eficaz contra el óxido que te ayude a recuperar el brillo del acero inoxidable, el vinagre es una de las soluciones más sencillas a tu alcance. 6. Lo ideal. Lo ideal es utilizar vinagre blanco, el que generalmente se usa en la limpieza del hogar, pero también el de vino o el de manzana pueden darte buenos resultados. 7. Puede utilizarlo de dos maneras. 1. Para eliminar manchas grandes o persistentes en objetos pequeños como herramientas o cubiertos, sumérgelo en un bol o barreño lleno de vinagre, de manera que queden totalmente sumergidos. Deja que los ácidos del vinagre actúen entre 5 y 10 minutos y verá como el óxido comienza a desprenderse. Después, saca el objeto y lávalo con agua. Seca con un paño, preferentemente de microfibra. 2. Para quitar manchas más pequeñas o para una limpieza general de superficie grande, prueba a diluir una taza de vinagre con una de agua en una botella con difusor. Aplica sobre la zona a tratar y retira la solución con una esponja humedecida con agua. Seca bien y tendrás el acero inoxidable como nuevo. 3. Limón o lima. Una lima o un limón también pueden resultar eficaces como producto para quitar el óxido del acero inoxidable, especialmente si son manchas resistentes y no están demasiado incrustadas. Para utilizarlo, corta a la mitad uno de estos cítricos y pasa una de las amistades por la zona oxidada. Espera unos minutos, pasa una esponja húmeda y seca la pieza para dejarla impecable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!